Hola gente guapa. Hola gente guapa. Hoy vamos a hablar de un tema que quizá desate cierta polémica pero que es necesario abordar porque muchos nos habéis preguntado por él. Es la posible relación entre el ejercicio físico y la caída del cabello. Atento y no te pierdas ni una coma que todos son pepitas de oro, pepitas de oro capilar. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. Comenzamos. Comenzamos. Para hablar de caída de cabello durante el ejercicio físico, lo primero que tenemos que decir es que hay muy pocos estudios que hayan analizado esto de manera científica. Pero claro, es muy difícil realizar este tipo de estudios por diferentes motivos metodológicos. El tipo de ejercicio que se realiza, el tiempo de evolución, los seguimientos, la financiación, los intereses de la industria farmacéutica o de los investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la evidencia que tenemos actualmente es una evidencia indirecta basada en los estudios diseñados con otros objetivos o por la propia fisiopatología humana que nos puede orientar sobre lo que es esperable que pase con el pelo y con el ejercicio físico. En primer lugar, habrá que diferenciar entre el ejercicio físico leve moderado y el ejercicio físico de alto rendimiento que pone a prueba en los límites del cuerpo humano. En este vídeo nos vamos a centrar en el ejercicio físico moderado, que es el que realiza la mayoría de la gente. Por otra parte, tendremos que hablar también de las sustancias que pueden utilizarse para mejorar el rendimiento deportivo, como podrían ser los esteroides. En un vídeo anterior ya hablábamos de los posibles efectos adversos de los esteroides anabolizantes sobre la caída del cabello. Nosotros no somos especialistas en medicina en el deporte, así que no podemos entrar a fondo en muchos de estos detalles. No obstante, si tienes experiencia en el tema o quieres compartir con nosotros tu experiencia, nos lo puedes dejar en los comentarios y estaremos encantados de compartirlo con el resto de la comunidad. Por todos estos motivos, vamos a centrar nuestra atención en la primera situación de la que hablábamos en el ejercicio físico moderado o leve. Es decir, si sales a correr, si vas al gimnasio a nivel aficionado, si juegas al fútbol, al baloncesto, etcétera, a nivel amateur. En este contexto, lo primero que tenemos que decir es que el ejercicio físico no va a hacer que se te caiga más el pelo. No existe ninguna evidencia que demuestre que este tipo de ejercicio sea perjudicial para la alopecia. De hecho, probablemente sea al contrario. El ejercicio físico lo que va a hacer es aumentar el flujo sanguíneo a los diferentes órganos del cuerpo, incluyendo la piel y, por lo tanto, también al cuero cabelludo. Es por esto que los pelitos de la cabeza les llegará más sangre y mejorarán así su apariencia y su estado. Como sabes, la alopecia androgenética está muy relacionada con la testosterona, de modo que esta y especialmente su metabolito, la dihidrotestosterona, aumentarían la caída del cabello. Sin embargo, se han hecho estudios en los que no se ha observado un aumento significativo de testosterona durante el ejercicio físico moderado. Además, incluso en el supuesto de que aumentara los niveles de testosterona, tampoco se ha demostrado que esto conduzca a una mayor caída de cabello. Por otra parte, el ejercicio físico moderado se ha demostrado que reduce el estrés. Por lo tanto, si el pelo se cae más en situaciones de estrés, también es de esperar que cuando realizamos ejercicio físico mejore nuestro cabello. Además, con el ejercicio físico también se eliminarían tóxinas que podrían mejorar la calidad de nuestro pelo. Como hemos comentado antes, sí es posible que en ejercicios físicos extremos donde las condiciones fisiológicas están al límite, no se cumplan estas circunstancias. Es posible que en estos casos haya un mayor sufrimiento capilar y una mayor pérdida de cabello. No obstante, tampoco hay muchos estudios que nos permitan confirmar esta afirmación. En cualquier caso, podemos decir que el ejercicio físico moderado posiblemente mejore la caída del cabello en lugar de empeorarla. Pero si practicas ejercicio físico, tienes que tener en cuenta una serie de cosas porque, aunque no son causa directa del ejercicio, sí que van a estar relacionadas y van a afectar al pelo y a su caída. Por ejemplo, si practicamos deporte al aire libre en lugares donde el sol golpea fuertemente o en las horas en las que más dañino es el sol, tendremos que protegernos de las radiaciones. La exposición excesiva al sol sí que puede hacer que se nos dañe el pelo. Si haces carrera de montaña y sales a correr a las 3 de la tarde, por ejemplo en verano, pues es posible que el sol sea perjudicial para tu cabello. Otra situación que puede afectar el pelo cuando haces ejercicio es cuando utilizas una coleta apretada, cascos o gorra. Las coletas muy tensas pueden producir un tipo de alopecia que se llama alopecia traccional o alopecia por tracción. Si llevas un gorro de natación muy apretado es posible que arranques pelos cada vez que te lo quitas. Por tanto, hay que tener cuidado con estas situaciones porque podrían empeorar la salud del cabello. La tercera circunstancia que hay que tener en cuenta, también hablando de las piscinas, es la posibilidad de que el cloro u otras sustancias puedan dañar al cabello. Si no haces ejercicio pero tienes la cabeza debajo del agua, pues lógicamente podrás tener los mismos problemas. En resumen, podemos decir que el ejercicio físico moderado no va a empeorar la caída del cabello e incluso es posible que la mejore, entre otros muchos efectos beneficiosos para la salud que tiene el ejercicio. Y hasta aquí lo que te queríamos contar hoy sobre la alopecia androgenética y el ejercicio físico. No te olvides de dejarnos un buen like y de suscribirte al canal si te ha gustado. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.